youtuber español deja en ridículo a jerry moi y ella ni las manos metió jerry moi es una de las influencers más polémicas del momento pues la mayoría del tiempo está envuelta en controversias y de todo tipo ahora fue el youtuber español daniel santomé mayormente conocido como dallas review quien la paró en sueco luego de que la creadora de contenido lo retara a un debate en vivo todo comenzó cuando uno de los ex de jerry mejor conocido como aaron mercury reveló detalles nunca antes escuchados de su relación con la influencer situación que dio mucho de que hablar en las redes sociales por ende la influencer no se quedó callada y le pidió al español que le dijera todo lo que pensara de ella en un vídeo sin editar y así fue aunque ella no se esperaba que dalas sin tapujo le dijera sus verdades frente a frente luego de funar a todas sus exparejas en medio de todo el vídeo hubo un momento que llamó arduamente la atención pues el youtuber externo el porque considera que jerry siempre se pinta como la víctima aunque no sea así aspecto que el reprueba dalas comentó que mientras ella estaba con brian le funaba públicamente cantidad de veces en los en vivos por ende jerry sólo procedió a darle la razón a dalas externando que aaron le fue muy tranquilo dado que no lo odia ni le tiene rencor por lo que ella acepta que estuvo mal aunque con paponas fue distinto sin más usuarios no tardaron en reaccionar y destacaron que la influencer siempre le dio la razón en todo el español para que no barriera con ella el piso y